Los Simpsons Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Hola amigos, en esta oportunidad tendrán que adivinar el personaje de los Simpsons solamente viendo la silueta Pero atención, tendremos unas pistas de audio, ¿crees poder lograrlo? Mira Bart, este es un loquito Soy un ebrio, no tengo idea de como hago las cosas A mi no me preguntes, yo soy cabello, la cabeza terminó hace 30 centímetros Mi único temor es que siempre me saboteo a mi misma cuando estoy al borde de la felicidad ¿Visita? Oh, uh la la Simpsons Uh, ¿necesita estar con tu y tu nuevo peinador? Michael, hijo mío, aquí está tu libro Y no olvides que el divisor va en el dividendo Auto de cierta marca, con dirección hacia, eh, donde venden las hamburguesas Mi pulgar debió cubrir el crayón cada vez Jajaja Ay, viejo, no deberían arrojarme postre ahí Jajaja ¡Fopo síntesis! ¡Fopo síntesis! Ay, ya no hay buenos días, Bart. Son los días. ¡Rayos! ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¡Ay! ¿Se aflojó mi cinturón? Es como si no llevara nada puesto. No, la falda era solo para el uso diario. Tal vez me recuerden por películas como La Venganza del Predicador y La Viuda Más Loca del Oeste. A la grande le puse cuca. Tengo una abeja en el ojo, señor. Ese simpático diablillo que frustró dos veces mi perverso plan. ¡Excelente! ¡Todo está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Todo está saliendo! ¡Jaja! Esta noche en Linealista no presentaremos una provocativa discusión sobre el medio ambiente Te dio un plato de avena en 1947 para que pintara mi cocina y nunca la terminaste Son las 7 en punto mamá, hora de la silueta semanal Maestra, me pegué la cabeza al hombro Bien, hay varias opciones para individuos peligrosamente bajos de peso como usted No tengo tan buena memoria desde que me bebí mi termómetro Ah, no sé viejo, tienen razón, soy un par Primero le pedí su foto Si tiene todo donde debe estar, voy por él Si miran mis sandalias, hay tabla Buenas noches señores ¿Les molesto con una copilla, por favor? Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver ¡Escenas de desnudos! Mentira, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte el video Hasta la próxima ¡Gracias!